Ahora sí, vamos a limpiarte, burrito sabanero. Bueno, perdón por los ruidos, es que estoy en un lugar encerrado. No estoy en mi casa a casa, estoy en un lugar cerrado. Que se oye un poco de ruido, pero no pasa nada. Voy a acariciarte. Y te daré un premio porque fuiste el ganador. Te doy el rojo porque los demás ya me los gasté casi todos. Qué delicioso. Ay, esos dientes, mandan sinceramente, envuelva la bolsa, ándale. Sí, sé que me tardo mucho en mi mar, pero bueno. Muchas gracias. Esta experiencia me ayudó a comprender mejor a mi piopole. Pero el arte de los combates es aún un misterio para mí. No sé por qué, pero siento cierta nostalgia al contemplar el brillo poder del poder superpulsor. ¿Cree usted que la luz de la época de nuestros ancestros, la luz refulgente, tenía un brillo similar? ¿Quién sabe? Pero si fuera posible averiguarlo. Sin duda sería competencia de la unidad ultra. Adiós, amigos, entrantes, misteriosos. Bueno, voy a ver cuál es mi siguiente misión. Vale, aquí hay dos mujeres. Voy a dejar tantito el episodio y en un ratito los veo, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias!